No se puede, no, no se puede aún, tres perros, son muchos, son muchos perros. No, tú sola no la puedes llevar, no sabes abrir la puerta a la calle, no me fío de ti, no puedo confiar en ti todavía, y la lía no va contigo, tú no vas sola, no se puede, este chico, mi gatito, él hizo su particular confinamiento, se metió en el mueble y se sentía muy protegido, ahí os dejo. ¡Gracias! Hola, como el perro y el gato, ¿cómo estáis equipo? Hacéis un trabajo estupendo, maravilloso. Y bueno, aquí está mi perra Canela, que tiene un año y pico. Y nada, cuando le toca salir a la calle, pues me viene, estoy trabajando, estoy haciendo lo que estuviera haciendo, me empieza a dar con la patita, con la patita, eso quiere decir que vámonos a la calle. Y nada, yo os he puesto esta foto un poquito graciosa, como va por debajo de la mesa y se me sube arriba. Venga, un saludo, un abrazo a todos, cuidaros. Pues todo empezó porque, pues eso, se aburre y tenía un globo por ahí y lo inflé. Y bueno, empezó a jugar con él y le gustó, nos reímos mucho de cómo iba detrás de él, se asustaba cuando lo explotaba. Y se me acabaron los grandes, empecé con los pequeñitos y ahora los pequeñitos los coge como si fueran chupis, como si fueran chupetes. Y nada, y le dura un globo, pues tres, cuatro días, hasta que va perdiendo el aire. Y lo coge como si fuese un chupete y ya es su chupete. Estos son mis gatitos, Igor y Bruno, que cuando tienen calor, uff, no saben las posturas que hacen. Son muy graciosos. Hola. Buenas tardes, chicos. Os mando la foto del pequeñazo Cano, que durante el confinamiento, como hemos tenido que cambiar la mesa y poner una más pequeña para poder comer, le llega justo a la altura y, claro, las comidas son un poco más complicadas porque si no mete la lengua, me roba el pan. Pero bueno, nos vamos apañando. Un saludo, familia. Muy buenas. Aquí tenéis cómo pasa el confinamiento, nuestro agapornis Tomás. Ya veis que las pipas le encantan y la habilidad que tiene para pelarlas y comérselas tremendamente rápido. Gracias. Gracias. Tomás pasa el confinamiento comiendo pipas. Hola, buenas tardes, chicos. Ante todo, enhorabuena por vuestro programa. No nos lo perdemos ningún fin de semana. Y aquí he mandado una foto de mi peludo. Mi peludo se llama Rufo. Rufo lleva 63 días sin salir, solamente para hacer sus necesidades mayores y meterse rápidamente en casa. Tengo un problema. Soy una persona de alto riesgo y tengo problemas con el tema respiratorio. Y me acompaña en todo. La verdad es que se porta muy bien. Otro día os mandaré un vídeo cómo anda a dos patas. Baila y anda a dos patas. En estos días ya, como no hemos pasado Granada por el... En concreto, no pasa la fase 1, pues está un poco desanimado. Rufote. Entonces, creo que tiene ganas de leer. Cuando cojo un libro, como que le da ganas. Tiene curiosidad es de aprender a leer. Bueno, un saludo, chicos. Cuidémonos y nos vemos. Chao. Hola, Carlos y equipo. Felicidades por el programa. Buenas tardes. Mira, el vídeo es breve, pero te explico. Es una perrita que adoptamos en el albergue aquí en Villena. La tenemos ya siete años. Y el gorrión que ves ahí, sin vergüenza, la encontró mi hija ahora a tres años, ahora en junio. De esto que se cae de los nidos. Y nada, lo cogió dándole de comer y el animalillo se ha hecho nosotros. También lo tenemos con dos periquitos. Y fíjate la perra así es noble, que no... El gorrión le gusta bañarse todos los días un par de veces, se mete ahí en su agua. Y fíjate que le ha puesto la comida, las bolitas. Y el tío decide bañarse. Y nada, que no le deja comer. Parece el amiguito del Snoopy. La manta la arrastra por todo el piso. Y va detrás mío con la manta, que cualquier día nos daremos un ceporrazo. Los dos, que vamos. Porque como pise la manta y lo pise a él, al suelo me voy. Buenos días, guapos. Vamos a informar de mascarillas desde Dulcelas. Concretamente, la Comisión Europea anunció la semana pasada el envío de mascarillas FFP2 dentro de otro programa. Mientras tanto, desde las 3 de la tarde, la vicepresidenta de Economía, Ana de Calvino, participa en la reunión del Eurogrupo para coordinar la actuación de la Unión Europea dentro de la desescalada que ya se ha iniciado. Un proceso donde van a tener una importancia fundamental los ERTE de fuerza mayor. De momento, se mantienen hasta el 30 de julio y a la patronal, a la COE, me parece que el periodo es insuficiente. Este parece a la tierra. Pues mi gatita Música, hola, buenos días a todos, ya pronto todos en la calle. Mi gatita Música, Carlos, le ha dado por bebé en la fuente. Ella tiene agua, pero le gusta ponerse a beber en la fuente y a mí me gusta mucho mirarla. Aquí los veis a los 4 castigados por pelearse entre ellos, pero son super obedientes, los animales son los mejores. Bueno, pues aquí está Cova, sacando la comida con la patita. Una forma muy original de comer. Más que la comida son las chuches, ¿eh? Y aquí vemos a Cova también bebiendo agua por el vaso, como si fuera un adulto. Buenos días, la historia del vídeo es que llega Messier, que es el gato que tenemos. Y cuando lo vas a coger, pues llega el tío grande y te pone las patas en la cara. Últimamente está, digamos, para comérselo. Es pequeñito, tiene ahora, va a hacer un año. Bueno, ya no es tan pequeñito, pero para nosotros es un bebé. Y la moda de ahora es ponerse a comer encima de la mesa, donde tiene su comedero, y a la perra le tira el pienso. La come él y le da de comer a ella. Come él y le da de comer a ella. Buenos días, mascoteros. Así se pone ella a hacer sus abdominales mientras nosotros hacemos el deporte arriba. Nos imita. Un saludo. ¿Te queda menos? Mi perra pequeña se obsesiona con las palomas. Se pasa mediodía en el balcón, tumbada en el balcón, mirando hacia abajo y hacia arriba, vigilando todas las palomas. Pero lo que más hacen con diferencia es dormir. Mucho. En todos lados. En su cama, en mi cama, en el suelo, en el balcón. Duermen muchas horas. Salta, vamos. Venga. Hola, amigos de Como el Perro y el Gato. Soy David. Y en este confinamiento, que no podemos salir de casa, pues nos gusta hacer deporte. Pues hemos hecho el deporte dentro de casa. Entonces, pues me las he ingeniado para que Jäger también entrenara. Hemos subido escaleras, hemos bajado escaleras y también, pues como en el vídeo aparece, le he puesto tres paros de escoba a una altura donde pueda saltar y hemos estado pues saltando durante un tiempo. Así, mi compañero Jäger y yo, pues ejercitamos los músculos y estamos en forma. Venga, un saludo y ánimo a todos. Hola, chicos, soy Fabián. Tal y como se ve en la imagen, mi Bob es experto en buscar rincones donde tirarse a tomar el sol. Y aunque se diga aquello de que es muy difícil poner un gato panza arriba, ya ves en la imagen que a él le da igual y que se espatarra de las maneras más imposibles para que le dé el sol en todo su cuerpecillo. Un saludo a todos y cuidaos. Ah, aquí Fabián otra vez. Como veis en el vídeo que os acabo de mandar, a Bob también se le da muy bien ayudarme con los ejercicios físicos que hago en casa. Hola, Carlos. Buenas tardes. Soy Carlos, de Cuidado Mediano. Mira, aquí te mando un pequeño vídeo de mi polvorilla que está viendo a un mirlo aquí en el patio que tengo. Y vamos, esto es que es más vivo que la leche que le han dado. Ahora te mando una foto del mirlo que la he hecho antes o después, no me acuerdo. Pues aquí tenéis a Doro en primer plano y a Cris por detrás asomando las orejas. Están encantadísimas de la vida de que estemos aquí los tres con ellas en casa. Mi mujer y yo y la niña. Están muy requete encantadas. De hecho, las tenemos de despertador. En cuanto pasan las horas pertinentes y ellas consideran que es hora de levantarse, es hora de ir a dar la turra a la puerta. No, pero es una delicia estar con ellas. Venga, hasta luego. Me gusta ver cómo se comportan unos con los otros. Los dos hermanos, uña y carne. Charlie, que pelea con Joey, pero es una pelea amistosa. Tulu, un camorrista. Inhala, se quita del medio, no quiere saber nada de nada. La discota de la casa. Muy divertido todo. Un beso. Hola, ¿qué os mando a mi pandilla Celina? Me parecemos detectives todo el día curioseando a ver dónde están. Cada uno en su sitio. Son cuadrículas los gatos. La verdad es que estamos aquí muy gusto con ellos. No nos aburrimos. Un beso, familia. Esta es mi nieta Vivi, que como buena abuela la estoy criando yo. Y tiene que estar metida en todos los sitios. Hasta luego. Hola, amigos de Como el perro y el gato. Muchas gracias por acompañarnos a mi gata y a mí. Envío un videíto en donde se puede ver que juega. Está jugando mucho conmigo en este confinamiento. Es mi aliada, como digo yo. Y en este vídeo concretamente está como enfadada porque le interrumpo en el juego. Bueno, pues ya va quedando menos. Y me tendré que separar de ella ahora que habíamos cogido nuevos hábitos juntas. Un gran abrazo, un beso para todos y tener mucha paciencia y mucho respeto para lo que queda. Gracias. Hola, mascateros. Soy Vero de Asturias. Nada, os mando un abrazo muy fuerte y os mando este vídeo de Elmo haciendo el cotilla. Que además se pone, si es necesario, hasta encima de mi cabeza para cotillear por la ventana. Así se pasó el confinamiento, cotilleando por la ventana a ver si los vecinos hacían el confinamiento como Dios manda. Un beso. Hola amigos, aquí María desde Aranda de Duro. Os envío las fotos de mis gatos que ayer decidieron cambiar su lugar de yesta. Por mi cama, que es su habitual, a uno muy distinto, que era la secadora. Estaba vacía, por supuesto, y no estaba en marcha. Hola chicos, esta es mi Samantha Teresa. Le encanta cuando vengo de comprar el ticket de la compra, que le haga una pelotita, se la tiro y me la vuelvo a traer. Y luego se suba al sillón y es como la reina de la casa y venga que te rasca. Hola, ¿qué tal? Soy Berta. Mi compañero Gatuno Ramiro es el ganador del premio Merforsan del mes de febrero. Y os paso una captura de un vídeo en el que felicitamos a un amigo de mi pareja. Y el jodío clavándole las uñas a mi pareja subió desde el suelo hasta debajo del brazo para poder salir en el vídeo. No se quería quedar sin ello. Saludos y mucho ánimo a todos. Buenos días, os voy a enviar un vídeo, aunque creo que no es para compartir. Mi perra es pastor alemán y antes tenía mucho miedo a la aspiradora. Bueno, la draba la quería morder y demás. Hasta que un día encontré un utensilio de esos de la aspiradora, que no sabes para qué sirven. Pero que tenía unos pinchitos que yo pensé que podían servir para cepillarla. Y bueno, pues la cepillo con eso, los pelos entran directamente a la aspiradora y a ella la encanta. De tal manera que cuando ahora le pongo ese accesorio a la aspiradora, a la que ya no ladra para nada, ni la gruñe, se viene cerca de mí para que se lo pase. Y si fuera por ella me podía estar toda la mañana. Ayuda que la pobre tiene alergia a los ácaros. Y yo creo que con este sistema se queda súper limpia y a gusto. Pero ya digo, no sé si es para compartir porque habrá gente que puede despellejar al perro. Hola, perro gateros. Yo había enviado un par de audios ayer en la noche, pero tras lo que dijo Carlos me vino algo en mente. Ah, por cierto, soy Fabián. Y es que mi pequeño Bob es especialista de cuando estoy en clase a través de videoconferencia, o por suerte cuando estoy trabajando y no tengo ninguna reunión de trabajo, pero tengo el ordenador ahí, colocar su ojete, su asterisco, directamente frente a la cámara. Ya os podéis imaginar la imagen cuando estoy en clase y mis compañeros tienen que ver esa parte de mi gato en pantalla. En fin, un saludo y cuidaos mucho. Buenas tardes, chicos. Como veis, Simoneta se dedica a dormir, a jugar al baloncesto, a mirar las golondrinas, y si no, a tomar baños de sol. Gracias, chicos. Buenas tardes.